Dicen que un chileno compró la luna por un dólar. Falso. Lo que hizo fue registrarla a su nombre como una propiedad, como un bien raíz. Estamos aquí en la histórica ciudad de Talca, justo donde se declaró la independencia de Chile para conocer un poco más de la historia del chileno que se dice que era dueño de la luna. Y si bien no hay una versión oficial de los hechos, nos vamos a basar en una pequeña investigación que hice para recrear y entender cómo ese tremendo acontecimiento puede haber ocurrido. El día 25 de septiembre de 1954, Don Genaro Gajardo Vera salió de su casa ubicada aquí, en la calle 1 Oriente 1270. Si bien han cambiado un poco las numeraciones, este es más o menos el lugar exacto. Actualmente, como pueden ver, hay un café y el casino, casi al lado de donde está el periódico local que se llama La Prensa. Los tiempos han cambiado, pero sé que esa es la dirección por este documento que tenemos aquí. La cosa es que Don Genaro salió desde acá hacia allá. Vamos, listo. Me parece que este es el lugar exacto, como les digo, en pleno centro de la ciudad. Esta es la actual oficina del conservador de bienes raíces. Obviamente el edificio ahora es más nuevo, pero me imagino que aquí mismo habrá llegado él. Con la firme intención de inscribir la luna a su nombre. Yo soy el dueño de la luna, así nomás. Eso es lo que él quería dejar registrado en este lugar. Ahora, ¿por qué tenía ese deseo? ¿Por qué es que se le ocurrió inscribir la luna? Para eso tenemos que ir un poquito en esa dirección. Bueno, y así es como llegamos a este lugar que tenemos aquí. Este es el Club Talca. O sea, en la época de Don Genaro esto era lo top de lo top. Y lo que pasa es que Don Genaro quería ser parte de este selecto club. Este es un club social, histórico, aquí en la ciudad. Por así decirlo, aquí venían los socialites de ese entonces a tomar tecito, a tomar whisky, jugar a la brisca, jugar a las cartas. Dominó y hablar de los negocios. Don Genaro era un hombre que tenía muy buen hablar. Era un hombre letrado. Sin embargo, no podía acceder a este selecto club por el hecho de que no contaba con un bien raíz. Porque ese era uno de los primeros requisitos que te pedían para ingresar a este lugar. Tenías que tener un bien raíz. Una casa, una parcela, algún terreno, etc. Y aquí viene la parte de la decepción. Porque probablemente esa noche Don Genaro, muy decepcionado, tal vez caminó hasta la plaza para meditar un rato. Tal vez se sentó en esta banca. Y al mirar al cielo, tuvo una idea brillante. Genaro no era para nada inocente. Había estudiado bien el tema. Y nadie sabía mejor que él lo que estaba haciendo. Genaro Gascardo Vera, abogado, poeta, es dueño desde antes del año 1857, uniendo su posesión a la de sus antecesores del astro, satélite único de la Tierra, de un diámetro de 3.475.98 kilómetros, denominado Luna. El notario de esa época no encontró ningún obstáculo legal para inscribir a Genaro como el legítimo dueño de la Luna. Ya que en ese entonces bastaba solo con asegurar que una propiedad era tuya desde antes de 1857. Esa era como una fórmula legal que en ese entonces se utilizaba para sanear los terrenos que no tenían títulos de dominio. Imagínense ustedes ese día por aquí don Genaro debe haber entrado así como un campeón, ¿eh? Si era dueño de la Luna, o sea, ¿qué te pueden decir? El resto ya es historia. Porque una vez que la inscripción quedó hecha, la prensa se volvió loca. Dio entrevistas en las radios, en los diarios, e incluso lo entrevistó don Francisco en Sábado Gigante. Chileno, don Genaro Gajardo. Un aplauso para él. ¿Quién se iba a oponer, don Mario, cuando ellos, cuando vieron el aviso? Yo creo que la gente pensó, este hombre está loco. Ya. ¿Y está o no? No. Más o menos no más. Más o menos. Ya. Bromas y polémicas aparte, finalmente el club de Talca sí admitió a Genaro. Porque claro, llegó con un bien raíz. Probablemente el bien raíz más caro de todos los de este grupo. Incluso se dice que uno de sus compañeros dijo que inscribiría el planeta Marte en su nombre. Pero eso era legalmente imposible, porque para hacer esa inscripción el satélite tenía que pertenecer a la Tierra. Bueno, siguieron pasando los años y el hecho era un poco controversial. Mucha gente se burlaba, otros hacían bromas, otros simplemente no le creían. Pero bueno, se dice que cuando Estados Unidos iba a enviar a sus astronautas a la Luna, enviaron también un escrito al dueño chileno, contándole sobre la misión. Él obviamente les respondió de manera formal, algo así como dándoles permiso. Aunque claro, se entiende que esto era simplemente algo anecdótico. También se dice que alguna vez el Servicio de Impuestos Internos, o sea, la hacienda chilena, intentó cobrarle impuestos y contribuciones por su propiedad. Bueno, finalmente, antes de morir, Don Genaro, el dueño chileno de la Luna, dejó como herencia el satélite a su país. Sin embargo, no olvidemos que ante todo, esto era más que nada un acto poético. Don Genaro era un soñador. Además que de acuerdo al Tratado Internacional del Espacio Exterior del año 1967, está prohibida la compraventa de objetos en el espacio exterior. Así es que finalmente todo queda como una curiosa historia, una más y muy interesante también de las muchas que tiene Chile. Poeta, dueño de la Luna, chileno, Don Genaro Gajardo. Un aplauso para él. Listo, hasta acá lo dejamos. Va a ser un poco difícil alguna vez hacer un episodio desde la Luna, pero nunca se sabe, ¿eh? De todas formas, si quieres conocer un destino terrestre, algún otro destino terrestre, dale click al video a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!